Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepa en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepa que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa bien despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja la mano siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refuncuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revolver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 de Smithy Wilson del especial Que jade encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja puñal en mano le fue encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reía puñal un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía Esa mujer que revolver en mano y de muerte herida Y a él le decía Yo que pensaba hoy no es mi día estoy salado Pero Pedro Navaja tú estás peor tú estás en la Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie habló Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Cogió el revolver y puñal dos pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Ocho millones de historias tiene la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Como decía mi abuelita El que ríe último ríe mejor La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Cuando lo manda el destino no lo cambia ni el más bravo Si naciste pa' martillo del cielo te dan los clavos Ay Dios Si naciste pa' martillo del cielo te dan los colores Ay Dios Como decía mi abuelita